Algo cortito, porque no iba a trabajar a sacar fotos, pero vi que estaba en esta basura acá y el perro no tiene nada que ver, pobre. Después le paso la dirección, ¿dónde está? ¿Usted sabe de quién es esta basura? La municipalidad la va a venir a buscar. Ah, y... ¿hace mucho está? No, es hoy en la mañana. ¿Hoy en la mañana? Bueno, de nada para saber. Gracias. Hola, ayer juntaron un montón. Lo que pasa es que este placero pobre recorre todas las manzanas. ¿Está solo? No, trae todas las manzanas, de todas las manzanas. Ah, es una persona que trae y las pone acá. Sí, las pone ahí, pero viene el camión de la municipalidad y las carga. Ah, pero hoy no. Bueno, bueno. No habrán podido. Yo leía ayer en el diario que había dos camiones rotos. Que disculparan, que le dan disculpas a la ciudad. Bueno, es bueno saberlo. Gracias. Muy amable. Bueno, lo voy a trabajar. Que disculpas a bien. Uno no puede evitar estas cosas. Cuando entras en el sistema de mostrar lo que está mal, no puedes salir.